Música 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 Que cometimos que cerro de cara no hay nada que hacer Si por tu creyente lágrima, porque me creyente lágrima O me he quedado, me he quedado, me he quedado Pero no hay nada que hacer, si por tu creyente lágrima ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Y es así, como ya no lo vinculamos con los trabajos.